Este video impresionante, un plan de hienas. Querían robar la comida de una manada de leones, uno de los felinos se enfrenta a las hienas, pero no salió como esperaba. La paliza fue grande y aquellos que fueron a ayudarlo también lo apoyaron. Acompaña hasta el final para saber el motivo de toda esta confusión. Las hienas no descartan cualquier oportunidad de hacer un bocado, incluso si esa oportunidad implica enfrentarse a los temidos leones. No es casualidad que estos carroñeros vivan en grupos gigantescos liderados por las temibles hembras, las chicas malas. El grupo es capaz de proporcionar una fuerza colectiva incomparable que les permite derribar a grandes animales. Y solos no podrían hacerlo, además de que el plan les brinda seguridad. Sobre todo, confianza a la hora de desafiar a los reyes y reinas de las sabanas. Los leones, por su parte, acostumbrados a la supremacía de ser los más feroces de África. A veces olvidan que en grupos la higiene es un verdadero terror. Pero en este video, los leones pudieron darse cuenta de esto de la peor manera posible al intentar intimidar al grupo de hienas, para que abandonaran su territorio. Una leona se enfrentó, pero se arrepintió en segundos y regresó con el rabo entre las piernas. Los demás leones que fueron a ayudar también tuvieron que correr para no ser maltratados. Esa hecha por la necrófaga, que hizo que un pobre topo rompiera la pata en el momento de la fuga. Mira que su pata estaba entera en el momento de la carrera y de repente queda colgando la higiene. Claro, no podía contar con una situación mejor. Y esta cena está más garantizada.